El dueño de este lugar, el dueño del lugar donde se hizo la fiesta, ya te está escuchando. Sí, hola Mariana. Hola Marcelo, qué terrible esto que pasó ahí, eh. Y sí, imaginate, una familia como nosotros que somos humildes, viste, que me pase una cosa así. ¿Ustedes alquilaban este lugar para fiestas? O sea, ¿qué les dijeron? No, pero vos viste lo que es el terreno, acá no hay ninguna clase de comodidad, no tengo asiento, no tengo banco, no tengo nada. A mí me pidieron permiso los pibes para hacer una juntada, como hacen cada fin de semana, pero resulta que no era para 30 personas como estaba previsto. Después empezaron a caer gente de todos lados y yo te digo la verdad, yo no supe qué hacer, se desbordó, viste. ¿Vos estabas Marcelo ahí? No, no, yo cuando vengo a verificar si había, cuánta gente había, eran los pibes del colegio nada más, los chicos, los compañeros de mi hijo. Pero después yo me fui a acostar a dormir, él tiene 15, y eran todos chicos de esa edad. Ah, claro. Ah, ese es el vínculo. Claro, todos chicos de esa edad, yo por eso mismo, yo por eso mismo, para que mi hijo tampoco esté en la calle, que no vaya a otro lado, les presté el lugar, les dije que sí, les presté el lugar, les dejé para que no anden por la calle, ¿entendés? ¿Tu hijo conoce a los tres que hicieron esto? No, no los conoce, y a la chica hasta que le pasó eso tampoco no lo conoce. ¿Y vos no sabías que estaban vendiendo alcohol, Marcelo, vos no sabías lo que estaba pasando ahí, te fuiste? No, nada. ¿Lo dejaste a los chicos? No, porque yo de entrada, yo de entrada, yo de entrada les aclaré que yo no quiero que haya alcohol ni nada, era una juntada como para pasar un rato, qué sé yo, para... ¿No había ningún adulto que se haya quedado? ¿Nadie? ¿Y si era, si Marcelo se iba a dormir? No, 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 pero yo estaba en el fondo. ¿Y no te pareció imprudente, Marcelo, pensar en que chicos de esa edad no van a meter alcohol en la fiesta, que pueden controlarse solos, aun en el caso de que hubieran tenido todos 15, ¿no te parece imprudente? Y a mí me pareció que iban a estar normal. Mi hijo, de hecho, varias veces se fue a esa juntada y yo lo iba a buscar, lo he ido a buscar, pero yo nunca le sentí olor a alcohol, ni a cigarrillos, ni a ninguna clase de cosas así a mi hijo. Yo quiero suponer que los chicos que estaban, que se juntan con él, son todos iguales a él. Y bueno, algunos no lo eran. De no tomar alcohol ni fumar. Te agradezco el testimonio, Marcelo, gracias Martín.